La compañera que sigue en la candidatura y que ya se ha tramitado desde el Ayuntamiento la petición a la Junta Electoral de su credencial como concejala es Ana Manuela Jiménez del Moral. Entonces estamos esperando ya que llegue su credencial como concejala y esperamos que para el próximo pleno ya ordinario tome posesión, porque esto es una cuestión burocrática que esperamos que no lleve mucho tiempo. Entonces, bueno, pues ya la presentación oficial de Ana Manuela, que va a formar parte del Grupo Municipal de Izquierda Unida, nos sentimos satisfechos, pensamos que es una recuperación de la legitimidad de los votos que nos dieron los ciudadanos y ciudadanas de Linares, que nos dieron, nosotros sacamos votos para cuatro concejales, como todo el mundo sabe, y bueno, pues una parte de esa recuperación de legitimidad que nos dieron las urnas en junio del 2015. Pues me voy a incorporar al Grupo Municipal de Izquierda Unida ya el mes que viene en el siguiente pleno ordinario, que creo que es el día 15 de noviembre, y bueno, pues incorporarme al trabajo junto con Selina y bueno, pues ir a las comisiones que tenga que realizar, que tenga que asistir y trabajar por la organización y seguir siendo desde Izquierda Unida la herramienta que queremos ser para las ciudades de Linares, ¿no? Y simplemente, pues bueno, empezar con ganas, ya sabéis que queda poco, ¿no? Porque estamos inmersos ya en los procesos electorales, tanto las autonómicas, que son el día 2 de diciembre, como las siguientes elecciones, que serán en mayo de 2019, las municipales, pero bueno, es un proceso, es un periodo que, bueno, se puede sacar trabajo adelante y ahí estaremos, pues bueno, al servicio de la gente de Linares.